Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Echa y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un postre tradicional, unas natillas, pero en esta ocasión voy a preparar natillas de chocolate. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta dulce, una receta muy tradicional como son las natillas. ¿Qué pasa? Pues que actualmente en los supermercados, en cualquier tienda de cualquier pueblo, encontramos natillas preparadas comercialmente. Es muy cómodo, las cogemos, las llevamos a casa y en un pispás tenemos el postre listo. Bueno, ¿qué pasa? Pues que estas natillas no tienen nada que ver con unas natillas hechas en casa y vais a ver lo facilísimo que es. Ya os he enseñado a preparar natillas normales, amarillas de toda la vida y también os he enseñado a hacer natillas de café. Sabéis que yo soy apasionada del sabor al café y en los postres me encanta, con lo cual esa receta ha sido una de las primeras que os he enseñado. Pero hoy voy a haceros la receta para los amantes del chocolate. Voy a preparar natillas de chocolate. Sabéis que lo más importante a la hora de preparar estos postres en casa es acostumbraros a reducir un poquito la cantidad de azúcar que se utiliza en las recetas tradicionales y además controlar las raciones. Es decir, no nos vamos a poner unas natillas de medio litro porque evidentemente nos vamos a pasar de dulce y nos vamos a pasar de todo. Pero que vamos a utilizar por recipientes un poquito más pequeños que para después de una comida para utilizarlos de postre va a ser suficiente cantidad para quedarnos con ese gusto dulce que es lo que realmente nos apetece. Entonces, controlando las raciones y controlando la cantidad de azúcar que utilizamos, vamos a poder disfrutar de los postres hechos en casa. Bueno, para preparar las natillas en casa realmente hacen falta muy poquitos ingredientes y es muy muy sencillo, ya lo vais a ver. Voy a preparar una ración para más o menos cuatro personas. Ya vais a ver luego que los recipientes no son muy grandes pero suficiente cantidad para poder disfrutar de las natillas. Primero, tengo medio litro de leche. Lo vamos a separar. Vamos a coger un vaso en el que tenemos que disolver o diluir toda la maicena, la fécula de maíz. A veces le suelo llamar harina de maíz, ya si me seguís en los vídeos lo sabréis, pues porque aquí en España a la maicena se le llama harina de maíz pero no es una verdadera harina. Lo que es es la fécula de maíz. Entonces, bueno, para que sepáis, las utilizamos para engordar las natillas con lo cual necesitamos que sea fécula y no harina. Vamos a separar la leche, ya habéis visto, de medio litro. He puesto un vasito que serán aproximadamente unos 200 mililitros y el resto lo vamos a poner a calentar. Tenemos que ponerlo a calentar hasta el punto en el que empiece a hervir. En ese momento apagamos el fuego, no lo dejamos que hierva borbotones. Sabéis que la leche cuando hierve tiende a subir y además se agarra muy fácilmente al fondo y deja un sabor un poco extraño. Así que vigilarla, hacerlo despacito para que no os pase. Y mientras lo que vamos a hacer es en este vasito que he separado, vamos a disolver la harina de maíz, la maicena. Son 30 gramos, 30 gramos de harina de maíz, de fécula de maíz. Entonces la disolvemos y la vamos a reservar en el vasito para mezclarla un poquito más adelante. Pero así, si lo hacemos en este momento, pues cuando estamos añadiendo la leche no se nos olvida y ya lo tenemos preparado. Bueno, preocuparos sobre todo y fijaros que no os queden bolitas de la maicena para que luego esté bien disuelta. Pero bueno, con el que le deis un veneíto será suficiente. Importante hacerlo en frío porque si lo hacéis en caliente no se os va a disolver bien, por eso lo hacemos aparte. En un recipiente ahora lo que vamos a hacer es mezclar las yemas pues solo vamos a utilizar las yemas de 3 huevos, 3 yemas, con el azúcar y de esa forma lo que vamos a hacer es disolver un poquito el azúcar más rápidamente al mezclarlo con las yemas. Y después es un pasito un poquito extra lo que vamos a hacer al calentar la leche, si echamos los huevos directamente en la leche y está muy caliente se nos van a cuajar y nos va a quedar una textura mala. Entonces lo que vamos a hacer es al contrario apagamos la leche, dejamos que repose un poquito, que se temble un poquito y vamos añadiendo despacito la leche en el bol de los huevos. Estoy aquí esperando un poquito porque en este momento va a empezar a hervir me da tiempo de añadir el azúcar. Son 30 gramos de azúcar que la vamos a ir disolviendo en los huevos mezclándolo un poquito. Nos va a quedar aquí como una mezcla gordita, como si fuésemos a hacer un poco de repostería. En el momento que empiece a hervir la leche la paramos. Bueno, ya he parado la leche y aquí estoy disolviendo un poquito el azúcar. De esta forma lo que vamos a conseguir, a pesar de que luego con el calor el azúcar también se disuelve muy bien, pues vamos a conseguir que el granillo del azúcar se disuelva rápido. Que tenéis azúcar glass o que tenéis otro tipo de azúcar con menos granillo, lo podréis añadir directamente. El azúcar que tengo yo tiene un granillo bastante grande y entonces me gusta disolverla un poquito antes. A la hora de utilizar la leche, como os he dicho, vamos a añadirla despacito para ir atemperando las yemas y evitar que se nos cuajen. Así que la vamos a añadir despacito, despacito y sin parar de remover para evitar, como os he dicho, que se nos cuajen las yemas. Bueno, una vez que ya hemos añadido toda la leche, al principio muy despacito, luego podéis hacerlo un poquito más rápido, vamos a volver a llevar todo al cazo. Ya sé que es un paso extra, pero os recomiendo que lo hagáis para evitar, como os he dicho, el tema de las yemas. Lo volvemos a añadir todo al cazo y seguimos cocinando las natillas. Bueno, para que engorden tenemos que añadirle la maicena, pero antes de la maicena, lo que vamos a hacer, incluso antes de empezar a darle calor al fuego otra vez, lo que vamos a hacer es añadir el chocolate. Si tenéis un chocolate, esto ya es un poco de experiencia y costumbre con el chocolate que vayáis a utilizar. Hay algunos chocolates que les cuesta mucho disolverse, entonces podéis trocearlos más pequeños. Yo suelo utilizar así las barritas como vienen cortadas. Son 100 gramos de chocolate negro, de chocolate de repostería para fundir. Se lo vamos a añadir directamente a la leche en este momento, antes de hervir, antes de darle otra vez calor y lo que vamos a hacer es remover para que se empiece a disolver. Prácticamente con el calor que tengo ahora se me va casi casi a disolver del todo. Entonces vamos a darle unas vueltitas, como os he dicho, sin encender el fuego, con el calor que tenemos de la leche, para ir disolviendo el chocolate. A ver si os lo puedo enseñar para que veáis lo rápido que se va disolviendo. Aquí lo veis. Cuando ya tenemos el chocolate disuelto, lo que vamos a hacer es darle calor otra vez, no muy fuerte, porque ya sabéis, os repito otra vez, que la leche hierve rápido y hay que tener cuidado de que no rompa el hervor y se nos salga del cazo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es añadirle la leche con la maicena. Removemos un poquito porque a veces puede ser que se nos pose un poquito en el fondo y lo vamos añadiendo también en el cazo. Para que engorde la maicena tenemos que dejarlo hervir, pero tener cuidadito y hacerlo, como os he dicho, despacio para que podamos controlar ese hervor y que no se nos pegue en el fondo. Remover continuamente para evitar que se agarre. Tendremos que estar cocinándolo, hirviéndolo, hasta que veamos que va adquiriendo textura, que va engordando la maicena. Bueno, ya podéis ver que de un momento a otro cambia la textura. Cuando hice las natillas de café, yo las dejo por aquí arriba enlazadas, bueno, ya visteis que os hice unas natillas claritas y que os expliqué que si os gustaban más densas, podíais añadir más harina de maíz. Hoy he hecho lo contrario, he hecho unas natillas muy espesas para que veáis la diferencia. Todo lo conseguimos jugando con la cantidad de la fécula de maíz que añadamos. A menor cantidad nos quedarán más líquidas, a mayor cantidad bastante más espesas. Bueno, ya solo nos falta servirlo y como siempre, pues intentar coger unos recipientes que sean atractivos y que no sean muy grandes. Ya veis que son bastante más chiquitines de lo que estamos habituados. Así que yo voy a llenar ahora cuatro recipientes. Veis que las natillas son bastante espesas y muy parecidas de textura a las natillas que compramos comercialmente, que siempre son muchísimo más espesas que las que podemos hacer en casa. La vez que hice las de café, mucha gente me preguntó ¿y cómo hago si me quedan claritas? Y después las quiero espesar un poco. Bueno, pues antes de sacarlas de la cazuela podéis volver a mezclar en leche fría, ya os he dicho que tiene que ser siempre en frío, un poquito más de harina de maíz, poquita cantidad de leche para que tampoco os aumenten mucho las cantidades y volver a dar ese hervorcito que es lo que hace que nos engorde. Y de esa manera, bueno, pues tendréis más espesas vuestras natillas. El tiempo de cocinado de estas natillas, aproximadamente 10 minutos. No vais a tardar más. Evidentemente, si las queréis tomar frías, tendréis que calcular ese tiempo extra para poderlas enfriar. Si utilizáis más cantidad de maizena, como he hecho yo hoy, el tiempo de cuajado va a ser más reducido. De hecho, podríais incluso tomarlas calientes y estarían también con una textura gordita. Las natillas calientes, si no las habéis probado nunca, son una auténtica delicia. Cuando hace calor nos apetece más frío, pero cuando hace frío, bueno, unos postrecitos calientes que también está deliciosa. Así que os animo a que las probéis de todas las formas posibles. Espero, como siempre, que os guste muchísimo esta receta, que controléis la cantidad de dulce que coméis, pero que tampoco os sintáis culpables si de vez en cuando os apetece comer algún dulce, sobre todo si lo preparáis en casa de manera saludable. Acordaros, como siempre, darle like al vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y sabéis que podéis ir a ver toda la receta con sus ingredientes en mi página web. Os dejo el enlace también en la cajita de descripción del vídeo. Por supuesto que podéis seguirme en otras redes sociales, Facebook, Pinterest, Instagram o Twitter. Y espero seguir viendo a todos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!